¿Se desmayó? No puedo creer lo débil que es Es increíble Respiración del rayo, primera postura ¡Fueva venenosa! Con esos reflejos apenas puedo reconocerlo Respiración del rayo, primera postura ¡Vamos chicos! ¡Suelten sobre él! ¿Está repitiendo la misma postura una y otra vez? Este chico solo sabe hacer un mismo ataque No te preocupes Si solo puedes hacer una postura, domínala a la perfección Refínala y llévala más allá de tus límites Puedes llorar Eso está bien, solo no te des por vencido Fórjate como una hoja templada Conviértete en la más resistente de todas ¡Fócate en lo que sabes hacer! Largo de aquí ¿Ah? Vete de aquí ¿No te da vergüenza estar llorando como un bebé todo el día? Nuestro maestro es un hombre extraordinario Hablas de alguien que fue un pilar Se ganó el título más alto de cazador de demonios Y todo el tiempo que se la ha pasado entrenándote ¡Es tiempo perdido! ¡No sé por qué sigues aquí! No tengo padres Ni a quien espere algo de mí Nadie que sueñe con verme alcanzar algo En cuanto cometo un error lloro y me escapo Todos se alejan pensando en que soy una molestia El abuelo me regañaba una y otra vez Pero él nunca me abandonó ¡Iyéctenle más veneno! ¿Qué es eso? ¡El aire está vibrando! Respiración del rayo Primera postura ¡Destello del relámpago! ¡Seis veces! ¿A dónde fue? ¡Me cortó la cabeza! ¡Me derrotó un tipo como él! ¡Eso es ridículo! ¡A un envenenado se las arregló para derrotarme! Solo quiero tener el sueño que me hace feliz Todo lo que el abuelo me enseñó valió mucho la pena Pero el sueño ya terminó ¡Jun! ¡Jun! ¡Taró! ¡Jun! ¡Perdón! ¡Jun! ¡No te des por vencido! No te des por vencido Usa la técnica de respiración para ralentizar el veneno No trates de huir como siempre Tanjiro se enojará Se decepcionará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!